La huella de la piel, un podcast de estetic.es con María Velasco. Llega el calor, nos lavamos el pelo y no queremos ver ni de lejos, ni secador, ni planchas, ni nada por el estilo. Pero entonces, claro, aparece el encrespamiento, aparecen los enredos por el clodo en las piscinas o la sal del mar y nos podemos pasar los meses de verano con el moño puesto con tal de no solterar esa melena salvaje que se nos queda y que por lo general no sabemos o no podemos domar. Para evitar todo esto y lucir melena incluso en el mes de agosto, que es posible, hoy en La Huella de la Piel vamos a hablar de cómo cuidar el cabello en estos meses de calor para no llegar a septiembre gritando SOS a nuestro peluquero, y para ello nos acompaña Juan Diego Teo, experto en cuidado capilar, estilista y colorista. Bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradeceros que me deis esta oportunidad y si podemos ayudar con cualquier, con algún truco y tip a las oyentes, pues perfecto. Claro. La primera duda que nos surge es, ¿llega el calor? Y al igual que, bueno, pues que decimos, tenemos retención de líquidos en las piernas y demás, pensamos que al cabello no le afecta, pero los cambios de temperatura y el calor extremo también puede afectar al cuidado del cabello y al cabello en sí. Sí. 100%. ¿Piensas que el calor afecta al cabello? Yo creo que sí. A mí se me queda de loca. ¿Qué? ¿Por qué? Pues no lo sé, yo creo que le cuidamos menos. Le damos menos mimos, ¿no? A ver, el calor en sí no estropea. Lo que estropea es cuando sudamos, por ejemplo, el sudor no estropea en la fibra capilar, pero ¿qué pasa? Que cuando sudas más, tiendes a lavártelo más. Claro. Cuando te lo lavas más, usas más secador, más plancha y eso es lo que te estropea. Las altas temperaturas resecan la fibra capilar, perder calidad, la fibra capilar y eso. También un poco, yo creo que el hecho de lavarnos el pelo, pues todos los días si vas a la piscina o a la playa, resto de producto que nos podamos dejar, ¿no? Exactamente. Porque al final yo creo que nunca nos quitamos al 100% el chapú o la masturita o lo que sea. Totalmente. Ese es uno de los errores más comunes que comete la clienta, la clienta normal, que cuando se lava el cabello no se aclara al 100% el producto y se deja restos y luego empieza a secarse con restos en el cabello, etc. Claro. Hay una frase que dicen los expertos de cuidado corporal, ¿no? Y es que dicen los cuerpos de verano se cultivan en invierno. ¿Pasa lo mismo con el pelo? Claro, al 100%. El cabello tenemos que cuidarlo tanto en invierno como en verano. Y como decía... Ah, perdona. Porque, por ejemplo, en verano siempre tendemos como a cuidar más el cabello en verano. ¿Por qué? Porque estás más expuesto a los rayos solares, al cloro, al mar. Y por eso decimos vamos a cuidarnos más el cabello en verano por todo ese tipo de medios. Pero ¿qué pasa? Que en invierno también se estropea mucho. Claro. Porque las calefacciones, las fricciones con las bufandas, eso estropea mucho y altera la cutícula de la fibra del cabello. Claro. Luego, también una de las que me surge llega al verano, nos plantamos el moño. ¿No? Primero por el calor de la melena suelta, luego aparte, pues como te decía, ¿no? Que como que no luce con ese brillo y demás. ¿Pero qué podemos hacer para llegar a este punto y evitarlo? Que hay de malo, de llevar un moño. A mí un moño me encanta, un moño a lo Pamela Anderson, rollo Pamela Anderson con mechones en el frontal y en la patilla. O sea, a mí me encanta. Y sobre todo yo siempre aconsejo que en verano siempre os lo vayas a recoger todas porque el calor es inevitable. Por lo tanto, hazte algún moño con más estilo, con alguna trenza, con algún adorno. Y uno de lo que me surge, ¿es mito o realidad que si te haces la coleta muchas horas se te estropea más el pelo? ¿Y que si te la haces mojada luego el pelo se te pudre? Eh, a ver. Que yo creo que nos lo has dicho siempre, ¿eh? A ver, todo tiene su explicación. El cabello se estropea cuando está mojado. Por eso muchas veces decimos, tenemos que secar el cabello aunque sea un 80% y aunque te lo quieras dejar que se seque al aire, quítale ese exceso de humedad. Porque cuando el cabello está húmedo, la fibra capilar se hincha y al estar más hinchada tiende a quebrarse. Entonces, en cuanto a los tratamientos para llegar al verano con el pelo listo, ¿qué nos recomendarías? A ver, aquí hay un... muchos profesionales aconsejamos los tratamientos antifreeze, los alisados, pero yo no estoy... Es como un amor-odio que tengo. Porque tengo clientas que me dicen, en plan, Juan Diego, necesito que me hagas un antifreeze, que me hagas algún tratamiento de alisado para que me controle mejor el cabello en verano. Pero, ¿qué pasa? Es que cuando llevas mechas tenemos que tener mucho cuidado porque, al fin y al cabo, para que un cabello se te quede como más liso es que estamos rompiendo la estructura por dentro. Claro. Por eso es un amor-odio que lo tenemos que hacer para que sea cómodo para la clienta. Pero, sobre todo, siempre aconsejo que te dejes asesorar por un buen diagnóstico, por un muy buen estilista que esté cualificado con esos servicios. Y yo aquí, si me dejas, voy a hacer una puntualización. En un buen profesional, porque también se oyen barbaridades de... Por eso me he hecho el alisado japonés en la peluquería de Piticlin de la esquina y me ha costado 50 euros. Claro, así se te queda luego... Exactamente. El pelo. Exactamente. Como te decía anteriormente, un tratamiento de alisado o antifreeze rompe la estructura interna del cabello. Por eso luego se queda el cabello con más peso, más manejable y por eso estamos rompiendo la estructura. Y luego si lo combinamos con decoloraciones, con coloraciones que son alcalinas, o sea, la decoloración rompe la estructura interna también del cabello. Y si le sumas una decoloración más el alisado, o sea, es una bomba para el cabello. Totalmente. En cuanto al secador que comentábamos, bueno, yo creo que ya nos has medio respondido. Pero claro, aquí toda la vida ha sido un sí o no en verano. Porque por un lado estás... Yo ahora tengo ese amor-odio que a ti te pasa con los tratamientos. Sí, porque te queda más mono, pero no porque claro, es un rato de calor. ¿Qué hacemos? Encender el aire acondicionado y ya está. A ver, yo no soy partidario de que te dejes el cabello porque ya, como te decía antes, la fibra capilar se hincha y al hincharse está como se quiebra más. Por lo tanto, quítate el 80% de humedad y si quieres te lo dejas que se seque el resto al aire. Y aquí llega un problema para las personas que tenemos como yo el pelo rizado y que siempre normalizamos. No queremos rizos, pero no queremos el secador ni la plancha en verano, por supuesto. Entonces, ¿qué nos hacemos en el pelo para...? Dos trenzas de boxeadora. Porque claro, aquí está el punto de... ¿Existe algún tratamiento que digas, bueno, pues realmente, aunque tú digas que nos comentabas, ¿no? Que se rompe la fibra capilar y es esa relación amor-odio. Pero si tuvieras que recomendar un tratamiento para decir, bueno, pues mira, no te va a quedar el liso, pero bueno, ese rizo va a estar bonito, va a estar cuidado. ¿Hay algún tratamiento concreto de...? Sí, sí, hay miles de tratamientos en el sector, en la peluquería, pero ¿qué pasa? Que las que los tenéis rizados pierde ese rizo, o sea, la estructura se moldea, se rompe, se encrespa más. ¿Por qué? Porque te lo estás alisando y por eso ya se te queda ni liso ni rizado y se te queda súper encrespado. Por lo tanto, hazte tratamientos de reestructuración, tratamientos de colágeno para devolverle esa elasticidad al cabello. Porque en esos casos es cuando pierde esa elasticidad el cabello. Si pasamos a hablar a la coloración en verano, yo creo que, bueno, como estamos hablando, no hay mucha sabiduría popular, ¿no? Claro, sí. Pues el pelo se te va a poner, el rubio se te va a poner verde con el cloro de las piscinas, o se te va a cambiar el color de tanto estar en el sol, se te va a poner más rubio y demás. ¿Qué hay de cierto en todo esto? A ver, el cabello se puede poner verde con el cloro de las piscinas y es por todas esas sales que tienen las piscinas. Por lo tanto, en muchas ocasiones se pone verde porque ese cabello está súper deshidratado y cuando está tan deshidratado es como que lo absorbe todo. El cabello, por eso, lo absorbe todo. Por lo tanto, te pones un poquito de aceite y te lo absorbe, mascarilla te lo absorbe. Por lo tanto, si está súper deshidratado y quebradizo, si te metes en la piscina se te pone verde. Y pasa mucho en las niñas, en las niñas pequeñas, que la madre no tiene esa conciencia de hidratarle a la niña pequeña con cinco años, no es consciente de ponerle mascarilla. O sea, es como, no, le pongo mascarilla una vez a la semana, los sábados, y es como, no, ponle mascarilla todos los días. Bueno, cada vez que le laves el cabello. ¿Por qué? Para que ese cabello tenga elasticidad. Claro, porque aquí... Y esté flexible. Sacando un poco el tema que estábamos hablando del cabello en verano, pero es cierto que los niños solemos pensar que no necesitan los mismos cuidados que el pelo de los mayores. Exactamente. Tiene una melena la niña, se la tienes que cuidar igual que la tuya, ¿no? Con champú de niños, es que hay mucho... Es todo aparato programa, ¿eh? No quiero hablar mucho, no quiero meter la pata, pero a un niño pequeño, a una niña pequeña, hay que cuidarle tanto la piel. Tenemos que acostumbrar a los niños como a cuidarse la piel, a cuidarse el cabello, a echarse crema tanto en el corporal. Sí, sí. Sabes que siempre es como, a partir de la adolescencia un poco más mayor, es como, vamos a cuidarnos el cabello, vamos a cuidarnos la piel. Y no, tenemos que enseñar a los niños, a nuestros hijos, bueno, a vuestros hijos, a que sean conscientes y responsables de su propia piel y cuerpo. Si volvemos al pelo en las piscinas, sobre todo el pelo que lleva cinte o mechas, etcétera, ¿nos recomendarías algún producto o recomendarías estos protectores que hay solares o algo así? Sí, sí, hay miles en el mercado tratamientos que son sin aclarado, que te protegen del sol, del cloro, de todo. O sea, hay miles. Hay uno de Redken, de ABC, por ejemplo, yo soy embajador de Redken, y hay uno que... Publicitar, cubierta, no. No, pero hay miles en el mercado. Personalmente, yo trabajo con Redken y hay uno, ABC, que me encanta. Vale. Y si volvemos un poco al color puro, ¿nos hacemos el retoque de color antes de irnos de vacaciones o después cuando volvamos? Pues, como peluquero y estilista, siempre recomiendo antes, porque, por ejemplo, si te haces las mechas en enero o en mayo, pues llega junio y julio, ya lleva raíz. No te vas a ir en tus vacaciones con raíz, pues siempre aconsejo ahí, hazte un retoque. Yo soy partidario de hacer siempre el color a saco, o sea, el color completo, dos veces al año. Uno en enero, más o menos, y otro en septiembre. Antes de verano, siempre un retoque en la parte del contorno, en la parte más visible para quitarle esa raíz y que te vayas a tus vacaciones monísimas. Que te vayas ideal. Claro. Y luego, vuelta a la rutina, cuando vienes con ese bronceadito de vuelta a la oficina, pues ahí ya el retoque total. Hay un reseteo, un reseteo total de hacerlo todo, tratamientos. Para la vuelta de verano, ¿también hay algún tratamiento de estos que digas, venga, vamos a recuperar esa fibra capilar que, como decíamos, se ha roto? ¿Qué debemos hacer con el pelo cuando volvemos de vacaciones? Pues, antes de irte de vacaciones, yo siempre aconsejo hacerte un tratamiento de proteínas para que ese cabello tenga la estructura bien consistente, o sea, que esté fuerte. Y luego, cuando vuelvas de vacaciones, repetir esos tratamientos. No tenemos que hacernos tratamientos solamente a la vuelta de verano. Claro. Tenemos que ser constantes. Y respecto a los cortes, si pasamos un poco al corte de pelo, yo creo que lo de cortarse las puntas antes de irte de vacaciones es como, bueno, luego a la vuelta, que es como, vendrá estropeado el cabello, ya me lo corto. O esperar a verte la punta abierta para cortártela. ¿Qué hacemos con el corte de puntas? Sí, está estropeado. Los peluqueros siempre decimos, vente antes y después, porque si ya la fibra capilar está estropeada, o sea, de medios a puntas ya está estropeado, pues cuando vienes en septiembre, en vez de cortarte dos deditos, te cortas dos partes. Claro. Y es cuando ya le cae la bronca al peluquero, es como, a ver. Claro, porque en estos casos es cuando dicen lo de, bueno, pero el pelo crece, ¿no? Pero claro, yo creo que bajo esa premisa muchas veces se aprovecha para hacerse un poco de locuras con el pelo. Sí. Y entonces luego nos echamos las manos a la cabeza. A ti como profesional del cuidado capilar, ¿qué te parece esto? Pues me parece una maravilla. Sinceramente me parece una maravilla porque el cabello crece. Tenemos que darle la importancia que tiene, tampoco tenemos que pasarnos y tenemos que cometer locuras con el cabello y ya está. Ser conscientes de cuidártelo, de hacerte tratamiento de nutrición, de reparación, de tratamiento de brillo, pero que de vez en cuando alguna locura pues siempre queda. Pero esto debe pasar de repente de un platina o un negro y luego bicemestre. No, no, no. Eso es porque no. Personalmente yo no te lo hago porque no, porque el cabello tiene un límite. Muchas veces hay muchas personas que un día lo quiere rosa, otro día lo quiere rubio y es como, a ver, no, porque el cabello tiene un límite y es que no aguanta. Y necesita también sus tiempos, ¿no? Sus plazos. Por supuesto, por supuesto. Fin, por fin. Si tuvieras que darnos un consejo general para que este verano digamos, mira, nos soltamos la melena y el pelo luce con brillo, luce bonito, ¿qué sería? ¿Qué nos dirías que tenéis que hacer esto? Pues es que ya, es más de lo mismo, ya lo he dicho, en plan de hidrátatelo mucho y que seas consciente de tu cabello, que es la imagen, lo que el cabello es lo más para una persona. Y nada, cuídatelo, hazte tratamientos y eso. Yo creo que sobre todo poner conciencia de lo que decíamos, que el cabello también hay que cuidarlo, también hay que mimarlo, ¿verdad? Y tenemos que darle ese valor, ese mimo. Efectivamente, que es mucho más que estilismo, o sea que el cabello hace que vayas mono, pero aparte, bueno, luego vienen los problemas de alopecia y demás, también parte por no haber tenido unos cuidados básicos. Total, 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 total. Muchísimas gracias Juan Diego por acompañarnos en la huella de la piel, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Gracias.